Eh, los taquitos, vestidos, ¿verdad que lo digo es igualito? Igualito, ¿verdad? ¿Ustedes lo han visto? ¿Quién es el mes? ¿En dónde? Voy para allá. ¿Ustedes lo han visto? ¿No? ¿En fin, va? ¿Ustedes lo han visto? ¡Conténtete! ¿No? ¿Ustedes la generación que ahora están perdiendo este boot sul volar? ¿O omôque saco volar? ¡Ja, ja, ja! Eh, no me enliguen. ¡No, mamá! No me enliguen, güey. ¡Oje polvo! Mira, si esto es una pistolita, y está a RESCAENAR, mira. Papapapapapapa. ¿Tampoco son ¿verdad contestís? Entonces lo que hacer es que se va a repetir el taco, pues que el taco soy yo. Sigue riéndose. Se va a repetir el taco, pues que el taco soy yo. Yo tengo... ...vamos a caballeros de papel y los viejitos. Me pica el culo.